¡Gloria a Dios! 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 Nos vamos entonces a la lectura de la palabra del Señor Génesis capítulo 9 desde el versículo 18 en adelante y dice así la palabra del Señor Génesis capítulo 9 versículo 18 Dice, Y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera Entonces Zen y Jafé tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vuelto su rostro y así no vieron la desnudez de su padre Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven Y dijo, Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos Dijo más, bendito por Jehová mi Dios Noé de su hermano, sea Zen y sea Canaán su siervo Señor, mira los televidentes que tú tienes allí pegado al televisor Los que nos están oyendo en diferentes lugares Padre mío, cuando ha llegado el momento de hablar de tu palabra La experiencia de un padre de familia Luego que Dios lo libró del diluvio del juicio Sobre toda la tierra ¿Qué sucedió ahora que Noé es responsable de todo lo que está en la tierra? Padre mío, enséñanos algo especial Que nuestros labios sean llenos de tu bendición Del conocimiento del Altísimo Y prepara los corazones para la enseñanza de tu palabra Usa poderosísimamente a mi pastor, mi hermano Juan Luque Con la palabra de sabiduría, de ciencia, conocimiento, de exhortación Y que todo este lugar, el cielito y el cielote Sea lleno de tu gloria Te lo ruego en el nombre de Jesús Mi Señor y Salvador Amén Que Dios lo bendiga Amén ¿Estás ahí? Amén Estamos contentos, felices Que el Señor nos permite meditar en su palabra En su preciosa palabra Así que, ya sabes, el celito A ponerle atención a la palabra del Señor Porque de eso que nosotros le pongamos atención Estoy seguro Que si usted le pone buena atención a la palabra Puede ser medicina para su cuerpo Para su alma Sí, Señor Porque ella es medicina Bueno, el viernes pues estuvimos viendo De que el Señor dejó una señal Le dio una señal Y le dijo a Noé Que le hacía un pacto De nunca más terminar la tierra en agua Y dejó una señal Y esa señal es el arco iris Por eso cuando nosotros vemos Que hay tremendo chaparrón de agua Y está fuerte el asunto Pero cuando vemos el arco Ahí está el pacto de Jehová Puede llover bastante Puede, la tierra se puede llenar de agua Pero no, nunca más se terminará la tierra con agua Bendito sea el Señor ¿Por qué? Porque Jehová cuando hace pacto Cuando hace pacto Él lo cumple No es como nosotros Nosotros hay veces que fallamos En ese pacto de amor Que cantan por ahí Pacto de amor Siempre cuando los esposos Quieren saludar a sus esposas Entonces ponen esa canción Ese pacto de amor Pero parece que ese pacto Parece que funciona muy poco Funciona muy poco Porque cuántos divorcios Cuántos problemas hay Y entonces ¿Dónde está el pacto? Mientras que Dios Cuando hace un pacto Él lo cumple Bendito sea el Señor Y por eso nosotros Debemos que estar contentos Felices Porque todo el mundo falla Pero Jehová Jamás nos falla Nosotros somos infieles Pero la Biblia dice Que el Señor sigue siendo fiel Bendito sea el Señor Ahora pasamos A la embriaguez de Noé Se emborrachó Noé Se emborrachó Noé Dice la Biblia En el versículo 18 Dice así Y los hijos de Noé Que salieron del arca Fueron Sen, Can y Jafé ¿Cómo se llamaban? Sen, Can y Jafé Y Can es el padre De los cananes De Canaán De Canaán O sea, todos los cananistas Todos los de Canaán El padre es Can Dice el verso 19 Estos tres son los hijos de Noé Y de ellos fue llena Toda la tierra Ya Dios lo había dicho Y se lo ordenó Que tenían que multiplicarse Lógicamente Porque los que habían quedado Eran muy pocos Muy pocos Total que Tenía que suceder algo Pues entonces Ellos cumpliendo Con el mandato Que el Señor Les había dado Entonces se multiplicaron Y fíjense Que de estos tres hijos De estos tres hijos Se llenó otra vez La tierra ¿Cómo fue eso? Hermanos queridos Esa gente Engendraron Hijo al revés Y al derecho Eso aprovecharon Día y noche Bendito sea el Señor Y dice La Biblia Dice que El verso 20 Después comenzó Noé A labrar la tierra Comenzó a labrar El hombre Empezó a trabajar Vio que Había que hacer algo No podía estar Diosioso Por ahí Se puso A plantar una viña ¿Qué es una viña? Una viña Es una siembra de uva Aquí en Venezuela Es muy poco Lo que se conoce De viñedo Porque En Barquisimeto Mayormente Donde siembran La uva Y casi no se ve Pero Hay países Por lo menos Donde usted Llega Y usted ve Pero Son cantidades De siembra De uva Pero mucho Mucho Y entonces De ahí De esa uva Pues se saca el vino Se emborrachan La gente En Israel Sacan el jugo De uva Pero No lo fermentan Por lo tanto Usted consume Hay un lugar En Cana de Galilea Que venden El vino De uva Pero Sin alcohol Y usted Lo puede tomar Y no le pasa nada No se embriaga No se emborracha Aquí dice Que Noé Plantó Una viña Quizás Él no tenía La intención De plantar Una viña Para después Agarrar La uva Y emborracharse Yo creo Para mí Que en su mente No le pasaba eso Nunca Pero sucede Que sucedió Sucedió Pero siempre Dios Tiene un propósito Un propósito Que nosotros No lo entendemos Aquí Pero lo entenderemos Más adelante Dice Que después Comenzó Noé a labrar La tierra Y plantó Y plantó Una viña Ahora Fíjese El verso 21 Y bebió Del vino Bebió Del vino De repente Puso Ese 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 Agarrar Una botella De Jugo De uva Un ejemplo O algo Que Bien cerrado Usted Lo entierra En la tierra Lo tapa Bien Tapadito Usted lo deja ahí Añejar Usted lo deja ahí Pongámosle Seis meses Añejar Añejar Hermano Y eso Eso es tremendo Eso es michi Trancao Yo una vez Allá en Chile ¿No? Como allá Se produce mucho La uva Entonces Yo llegué Y saqué Bastante jugo Porque Para la santa cena Y entonces Llegué Yo dije Voy a guardar Este frasco Aquí en la nevera Digo yo Para la próxima Para la próxima Santa cena Que iba a saber Yo de esa cosa ¿No? Y entonces Bueno Llegó el momento De hacer la santa cena Y yo voy a sacar Mi frasco De De jugo De la nevera Para Menos mal Menos mal Que Yo tenía que irme De la casa Al culto Entonces saqué El frasco Porque yo me hubiera Me hubiera llevado Ese frasco Sin abrirlo Para allá Para el culto No hubiera habido Santa cena Porque Sucede que Cuando yo llego A la casa Y limpio El frasco Y llego yo Y Y abro Y eso Echó un viento Ahí Y entonces No hermano Eso se extendió A puro Y un vecino Que está al lado Grita Y me dice Vecino Vecino ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? ¿De qué? Digo yo Bueno Por ahí me huele Algo sabroso Por ahí me huele Algo sabroso Entonces le cuento Pásenmelo para acá Que yo hago santa cena Aquí Me tuvimos que buscar Jugo A esa hora Para hacer la santa cena Porque Eso era Un Homedor aguardiente Terrible Me imagino yo Que Noé Llegó y se puso A sacar jugo Y lo guardó por allá No era fabricante De vino Noé no era fabricante De vino Pero son gente Que conocen Entonces sabroso Y se puso Y se puso a tomar No fue solamente Jugo de uva No Fue que A lo mejor Lo dejó Lo dejó ahí Añéjase Para ver Que funcionaba Y fíjense que Dice Y bebió del vino Y se Embriagó Se embriagó ¿Con qué se embriagó? Con el jugo De la uva Pero fermentado Fermentado Se embriagó el hombre Hermanos queridos Y yo Pensando en esas cosas Yo digo Dios mío Nadie Nadie Se pone a pensar Qué va a suceder Después de una embriaguez O cuando está Embriagado Hay personas Que llegan Y toman Y cuando empiezan A tomar Pues de buena fe Y no tienen Mala intención Pero sucede Que La embriaguez O sea El aguardiente El alcohol Los hace perder El control ¿Cuántas veces No hemos visto Nosotros Personas honorables Que se embriagan Hermanos Y de repente Se están orinando En la calle Y uno dice No puede ser Fulano de tal No, no Eso es inconcebible Sucede Que el aguardiente El aguardiente Daña A las personas Personas Que Que nunca Pelían Con su esposa Y cuando llega Y se embriaga Se les olvida Lo decente Que son Lo amable Que son Y empiezan A pelear No solamente Con la esposa Empiezan a pelear Con sus hijos ¿Por qué? Porque sucede Que eso Satanás Lo utiliza El alcohol El alcohol Dios Lo Permitió Que saliera El alcohol Porque el alcohol Es necesario ¿No? Pero Jehová No preparó No No le dio La sabiduría Al hombre Para hacer El alcohol Para emborracharse Para que la gente Se emborrachara No El alcohol Se necesita El alcohol Lo necesitan Por lo menos En los hospitales En las clínicas ¿Por qué? Para limpiar heridas Para cualquier cosa En las farmacias Venden alcohol Es que el alcohol No es malo en sí Lo malo es El mal uso Que nosotros Los seres humanos Le damos Le damos a las cosas Sucede Que Ese poquito Ese alcohol Que han preparado Para curar heridas Cuando alguien Lo van a operar Le pasan alcohol Para limpiarle Ahí el lugar Donde le van a hacer La herida La cirugía Es una parte buena Del alcohol Pero sucede Que el alcohol El alcohol Como Satanás Le ha dado Mucha inteligencia También al hombre Dios le ha dado Inteligencia Para lo bueno Al hombre Pero Satanás También le da Inteligencia A la gente Para que inventen Y entonces Han inventado Que el alcohol Por lo menos Una señora Yo conocí Que ella llegaba Y buscaba La Coca-Cola O la Pepsi-Cola Y agarraba Y le echaba Una gotica De alcohol Y yo le dije Mire señora Lo que usted está haciendo Eso es tremendo Le está cocinando Los hígados Los hígados No Pero ella lo que necesitaba Era emborracharse Porque ella estaba Enviciada Hermanos queridos La embriaguez La embriaguez Hace perder El control Aún de los más sabios De los más entendidos De las personas Inteligentes Pierden el control Y nosotros Vemos en la Biblia Personas que perdieron El control Que Reyes Reyes Que se emborracharon Y después que se emborracharon Hicieron Cosas tremendas Por lo menos En el caso Cuando Le mandaron A cortar la cabeza A Juan el Bautista El rey Lo mandó a hacer Bajo La influencia Del alcohol Después Él Sentiría Remordimiento Sentiría Pesar Sentiría Pena O lástima Por Juan el Bautista Pero Sucede Que Lo hizo Bajo El alcohol Por eso La recomendación La recomendación Hoy día Y en todos En todos lugares Se recomienda De que Nosotros No debemos Utilizar El alcohol Porque nos hace perder El control Total Y la Biblia Dice Ya en Proverbio Creo que lo tengo Por aquí Déjenme ver En Proverbio Capítulo En Proverbio Ya les digo Proverbio Capítulo 20 Fíjense lo que dice La Biblia En Proverbio 20 Versículo 1 Dice El vino Es escarnecedor La sidra Alborotadora Y cualquiera Que por ellos Hierra No es Sabio Quiere decir Que el que cae En la embriaguez La persona Que utiliza El alcohol Para sentirse bien Algunos Necesitan el alcohol Para Quizás Para sentirse Más valiente Por lo menos En el mundo Se utiliza mucho Eso Que cuando El muchacho Va a pedir A la novia Va a pedir a la novia Habla con los padres Entonces Se lanza Un poco De aguardiente Para tener fuerza Para poder Hablar Porque La embriaguez O el alcohol Le da Le da como Se ponen así El que es débil Se pone macho Pero macho Para qué Para lo malo Para lo malo Usted ve personas Que nunca En bueno y sano Nunca Le provocan a alguien A pelear O algo No señor En cambio Que cuando está En la embriaguez Cuando está borracho Mira Hasta el más débil Se pone fuerte Y pelea Con todo el mundo Se ponen así Como Juan Charrasqueado Con dos pistolas Una por cada lado Matando a todo el mundo Así se ponen Las personas Que consumen alcohol Golpean a la mujer Perjudican a sus hijos Le faltan el respeto Al vecino No asisten A su trabajo El día lunes Porque amanecen Enratonado Yo conocí Un caballero Que él Perdió el trabajo Tenía un buen trabajo Perdió el trabajo Porque Cuando le hicieron La evaluación Le digo Mire Usted no puede Seguir trabajando aquí Pero por qué Yo estoy asistiendo A mi trabajo Le digo Pero ni un solo lunes Ha venido Ni un lunes Ha venido En el tiempo Que está trabajando aquí Nunca ha venido Un día lunes Entonces Pero usted sabe Usted sabe Patrón Es que Usted sabe Que uno de lunes Amanece Así No tienes trabajo Y perdió el trabajo Bien bueno el trabajo Pero por qué lo perdió Por el alcohol Por qué se pierden Algunos matrimonios Por qué Algunos hombres Los dejan solos Las mujeres Por borrachos Hermano Por borrachos Porque qué vergüenza Pasa una mujer Cuando le dice Mira Por allá había tu esposo Orinándose en la calle Ay Dios mío La esposa Se siente avergonzada Mi esposo Él nunca lo ha hecho Pero delante suyo Pero cuando se emborracha Así lo hace El doctor Fulano De tal Cómo va a ser posible Hermanos Queridos Cuántos doctores Con el Con el Perdón De los doctores Buenos Los médicos Cuántos doctores No llegan No llegan el día El lunes A operar Borrachos Y se les olvidan Y se les olvidan Las pinzas Dentro de la De lo que están Revisando Las gasas Y todas esas cosas ¿Por qué? Porque sucede Que el alcohol Los embrutece El alcohol Se lo dejamos A los necios El alcohol La embriaguez Se la dejamos A aquellas personas Que no tienen Personalidad propia Pero yo creo Que el venezolano Debe tener en cuenta Que el alcohol No le ayuda En nada Por eso es que La Biblia dice Que el vino Ni siquiera Mirarlo Ni mirarlo Cuando Cuando rojea Ni mirarlo ¿Por qué? Porque si usted Se queda mirándolo Se queda mirándolo Parece que El vino Lo llama Y algunos Algunos Cristianos Entre comillas Algunos cristianos O llamados Cristianos Entonces Llegan Y también Se echan un palito No un palito No hace mal No yo creo Que si hace mal Porque El alcohol Es dañino Yo le di una vez Le conté una vez Que a mí me ofrecieron Una vez en Chile En una cena Los pastores Utilizan una copita Así De vino Y todos Tomaron ahí Yo no Mira como se le ponen Los ojos Con la campaña Cuando Cuando me dijo El pastor Cuando terminó la reunión Me dice Pastor Y no se sirvió el vinito Y le dije No hermano Yo no No quiero Entonces me dice Pero por qué Eso es normal Eso es normal El frío No sé qué Le dije Mire hermanito Lo que pasa Es que yo fui borracho Yo tomé bastante broma De esa Le dije Y Y sucede No pero es una copita El problema Está que con esa copita Se me despierta La tripa Michera Entonces va a ser Un problema Mejor déjeme tranquilo Déjeme tranquilo Yo hace muchos años Que dejé esa broma Así que Por favor Déjeme agua Yo me conformo Con agua Hay personas Que llegan Un poquito No hace mal Y llega a un restaurante Y de repente Se le pone una botella De vino tinto No ese no hace mal Eso por ahí Por ahí salió El vino tinto No sé qué cosa No La Biblia dice Que ni mirarlo Cuando rojea En los aviones Cuando uno viaja A Israel Ahí Uno pide un refresquito Pide un refresco Y le trae Un vasito Pequeñito Full de hielo Y pide Un Un aguardiente Una broma Esa que tienen ahí Y le traen La botella completa Y digo Pero que el señor Reprenda al diablo Si uno pide Un refresco Pide un vaso De leche Le dan el vasito De leche Un vasito Pequeñito Y aparte de eso Le echan un poco De hielo Pero pida Una cerveza Le dan La lata Pida Un vino La botellita Y cada rato Le dice ¿Quiere otra? ¿Quiere otra? Que el señor Reprenda el muelú Hermanos Queridos ¿Por qué? Porque el diablo Ofrece Esas cosas Para seguir Dañando A las personas Sí señor Sí señor Entonces Aquí El pobre Noé Perdió Los estribos Bebió Y se embriagó Hermanos Queridos ¿Y qué hizo Con la embriaguez? Andaba desnudo Pues eso no hay nada Raro verlo A un borracho Eso no es nuevo Eso no es nuevo Cantidad de personas No les importa De desnudo Bien pelados Y ellos dicen Eso es normal Es normal Para los necios Es normal Para las personas Que no tienen moral Pero yo creo Que usted Hermano Hermana O amigo Amiga Que me está Escuchando Y me está Viendo Yo quiero decirle Que el alcohol Lo lleva A la ruina Los mejores Empresarios Pierden Sus riquezas A través Del aguardiente De las borracheras Cuando unas personas Se ponen a tomar Y se ponen a apostar Hermanos Pierden Todo Porque lo primero Que hacen Donde hacen apuestas Es emborrachar La gente Porque la gente Borracho Da todo 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 Cuando una persona Llega Y quieren sacarle La plata A alguien Le dice Primero lo invita Mire Tómate una Yo te la voy a brindar Tómate Un traquito Nada más Y al ratito Tómate otro traquito Ya los tres O cuatro traquitos Ya esa persona Sabe que ya va A sacarse los bolsillos Por afuera Traigan para todo Aquí Yo pago La estrategia del diablo La estrategia del diablo De tener al hombre Esclavizado Nosotros Tenemos que luchar Contra la esclavitud De tanta gente Que están Seducidos Por el alcohol ¿Qué pasó con Noé? Andaba Andaba desnudo Andaba desnudo Usted Amigo querido Usted Lleva un mal camino Puede perder A su esposa Puede perder A sus hijos Puede perder A su familia Puede perder La vida Se ha comprobado Que la cantidad De personas De la cantidad De accidentes Que hay La mayoría Es por el alcohol Ojalá Que así como Se sacó la ley De que No se puede fumar Ojalá Que también Por lo menos Sacar una ley Que la gente Que controle La tomadera Porque La cantidad De accidentes La cantidad De divorcios La cantidad De muertos Que hay Una persona Borracho Saca un revolver Y mata a cualquiera Y después Cuando está en la cárcel Es que Se da cuenta Que fue lo que hice Demasiado tarde Porque está Bajo el alcohol La embriaguez Pues Noé No se dio cuenta Fue que le contaron Después A él le contaron Que se había desnudado Y que su hijo Lo había visto Por eso Es que el que toma Aguardiente Anda descontrolado Pierde el control Pierde el control Pierde el control De su hogar Pierde el control Del trabajo Pierde el control De su vida Y al final Se va al infierno Por lo tanto Hoy El reto es Que hay que luchar Contra ese flagelo Del alcohol En Venezuela Y el mundo Porque está dañando A muchas personas Por lo tanto No haga usted Lo que hizo Noé Emborracharse Y andar desnudo Exhibiendo Sus carnes Sino que Lo que tiene que hacer Es apegarse A la Biblia Unirse a Jesucristo Y estoy seguro Que el Señor Le va a quitar El alcohol Le va a quitar Esa maldición De embriaguez Y va a ser Una persona Honorable Y predicador De la palabra Del Señor Amén Y amén Que Dios me les bendiga Y es Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Hermano Henry Zúmbele Muy bien hermano Juan Y contento con el Señor Que nos permite Una mañana más Poder hablar De la palabra del Señor Dice la Biblia Que la palabra del Señor Enseña Nos hace entender Y entender Completamente Cuál es el perfecto Plan de Dios Otro Otro Que fracasa Primero fue colocado Adán en el jardín Del Edén Con la autoridad Del Señor Fracasó Estripitosamente Ahora le toca A nuestro hermano Noé También encargado Con la misma palabra La misma responsabilidad Ya no es una sola pareja Ahora son cuatro Las parejas Los tres hijos De De Noé Y Noé Son cuatro parejas Ocho personas Que se salvaron Del diluvio Con la alta responsabilidad De formar Una nueva raza humana Obediente a Dios Que es lo que Dios quiere Para que todas las cosas Funcionen bien Y aquí nos conseguimos Con Noé Que también Fracasa Dolorosamente En una condición Que Que no habla en sí De la vida De un hombre Que fue salvado Por el Señor De la muerte De la condenación Y de estar sumergido Allí En las aguas Que habían venido Por causa del pecado Esto nos enseña Que el hombre Siempre ha fracasado Hasta que llega Jesucristo Y Jesucristo Cambia Absolutamente Todas las cosas Por eso Satanás Tentó a mi Señor Jesucristo Porque él dijo No hay problema Ahora Ya acabé con Adán Acabé con Noé Ahora viene el Hijo De Dios Viene a ser El dueño del mundo Lo voy a acabar Lo consiguió débil En el desierto Durante cuarenta días Y cuarenta noches Estaba nuestro Señor Allí en ayuno Y en oración Clamando al Padre Por la gran comisión Que le tocaba Y llegó el tentador Diciendo A este también Lo voy a hacer pecar Pero gracias al Señor Que nuestro Señor Fue un varón Un hombre Recto Obediente a Dios Hasta la muerte Y Dios le dio Un nombre Que es sobre todo Nombre Para que en el nombre De Jesús Se doble toda rodilla Y toda lengua Confiese Que Jesucristo Es el Señor Luego de esas cosas El gobierno En la tierra Lo hará nuestro Señor Jesucristo Allí no habrá problema Ya el hombre fracasó Ahora viene el que tiene Todo el derecho El Hijo de Dios Donde gobernará Mil años en la tierra Y ahí estaremos Cada uno de nosotros Contemplando a Jesús El victorioso Un padre de familia Dándole mal ejemplo A los hijos Quizás no podemos decir Que quizás por ignorancia La cuestión es que Está borracho Y está desnudo Y está acomodado En su tienda Cuando dice En su tienda Significa que Cada quien tenía Su casa Porque había un mandato Que el mandato Dejará al hombre Padre, madre, hijo Y se unirá a su mujer Que significa Que Noé Estaba con su esposa Estaba en su tienda Y llegó un hijo Y dice Versículo 22 Y Can Dice su nombre Y Can A los que nos están Sintonizando Tarde 9 Génesis 9 22 Y Can Padre de Canaán Vio La desnudez De su padre ¿Por qué lo vio? A lo mejor Que era un muchacho Imprudente Maleducado Que no le importaba Entrar al cuarto Del papá Y sin tocar la puerta ¿Cuántas veces Nos conseguimos nosotros Con hijos Maleducados? Maleducados por culpa De nosotros Si no le enseña Pero si es maleducado Cuando él hace Le han enseñado Y no hace caso Entrar a los cuartos Los cuartos de los padres Se respetan Usted no puede andar Entrando al cuarto De su papá Y de su mamá Como si usted Eso fuera un mercado libre No Los hijos deben aprender A respetar La privacidad de su padre Y cuando Can llega Y entra a la tienda Entonces Noé Por los efectos del vino Estaba completamente De nudo Allí tirado En aquel lugar Quizás cuando llega Lo ve ¿Qué hace Can? Entonces Can En vez de taparlo ¿Sabe lo que hizo Can? Dice Y Can Padre de Canaán Vio la desnudez De su padre Y lo dijo A sus dos hermanos Que estaban afuera Mira hasta donde Diga la consecuencia Sale corriendo Como para decirle Hermano Vengan acá Vengan a papá desnudo Que espectáculo Hermano Que vergüenza Quizás no sabemos La vida no dice Pero podemos tener Una opción De pensar Dale vuelta A la imaginación Porque aquel hombre No actuó Con responsabilidad No tenía los mandamientos Pero tenía que tener Un respeto Para con los padres Porque aún nosotros Como creyentes Debemos de tener Respeto Por nuestro padre No importa la condición De nuestro padre Porque si nosotros Somos obedientes A Dios Sabemos que hay Un mandamiento De Dios Para nosotros De honrar A padre Y a madre ¿Qué hizo aquel hijo? Entonces fue Divulgar la falla Que había En el padre Hermanos Siempre aprendemos Nosotros Y decimos Que los trapos Sucios Se lavan en casa Los problemas En el hogar Tenemos que solucionarlo Nosotros Con nuestra familia Es como el esposo Que llega y se va De la suegra A contarle El problema Que tiene Con la esposa Primeramente Este el señor Y nosotros Tenemos que Andar cuidando El hogar Nuestra familia El honor De la familia Y este En vez de ayudar Y proteger El honor De su familia Proteger El honor De su padre Sale corriendo A lo mejor Riendo Se cuaca Cuaca Mira El viejito Está desnudo Se puso a tomar Y está desnudo Desnudo En pelota Vengan Para que lo vean Vengan Para que lo vean Hermano Hermano En el amor De nuestro señor Y salvador Jesucristo La vida dice Que el que cubre La falta Busca amistad Que hicieron Los dos hermanos Dijeron No, no Nosotros no podemos Seguir con esto Y dice que Zen y Jafé Tomaron la ropa Y la pusieron Sobre sus propios Hombros Y andando Hacia atrás Tú te ríes Porque papá Está desnudo Nosotros tenemos Que resguardar A nuestro padre Porque el deber Del hijo Es cuidar al padre Ese padre Que usted lo ve Y borracho Su deber es cuidarlo Ese padre Que usted lo ve Viejito No lo meta Al geriátrico Para que lo estén Cuidando otros Ese padre Que estudió Esa madre Que se esforzó Esa madre Que durante nueve meses Te cargó En el vientre Te cuidó Cuando tú estabas Enfermo Te dio el seno Cuando tú no podías Aunque tú le veas Todos los defectos Tu deber Como hijo Es cuidar A tu padre Honra a tu padre Y a tu madre Para que tus días Se alarguen Sobre la tierra Y este Están mujeres Y hombres Que se ponen A tomar Al otro día De espalda Ahí llevaban No sé si llevaban Un que interior Llevaban una Algo llevaban Tapatapalo O una sábana Caminando de para atrás Caminando de para atrás Para resguardar El honor Del padre Porque esa es la condición De nosotros La de nosotros Como iglesia Si tenemos una misión Vamos a resguardar La misión que Dios Nos ha entregado Vamos a resguardar Nuestro pastor Si tiene una cosa Después hablamos con él Y decimos Papá Usted hizo esto Papá Está mal hecho Porque estamos Para ayudarlo Y ahí iba Se por un lado Y de espaldas Caminando Caminando Y después Cuando llegaron Tiraron la ropa Para tapar A papá Y a mamá A papá A papá Noé Tomaron la ropa Y la pusieron Sobre sus propios Hombros Y andando Hacia atrás Cubrieron La desnudez De su padre Teniendo vuelto Su rostro Y así no vieron La desnudez De su padre Que nos enseña Esto El peligro De que los padres Se estén dejando Se estén dejando Ver denudos De los hijos Ahí cuando yo estoy En la congregación Yo exhorto Sobre todo Las mujeres embarazadas Las mujeres embarazadas No les importa Estén en el culto Y se meten En la mano Así Y sacan Para que todo el mundo Y la gente Está en el culto Y la muchacha Sacando el pezón Para que todo el mundo Lo vea Eso les tocó A los hombres Para verlo Que lo vea el hijo Cuando está chiquito Porque no sabe nada Pero ya cuando Tu hijo tiene 15 años 18 años Tú vas a dejar Que tu hijo Te esté viendo A veces los hijos Me ven a mí Sin camisa Y dicen Papá Que pectorales Tienes tú Pero estoy en mi cuarto Me tocan la puerta Ellos no son incapaces De entrar a mi cuarto Sabiendo que estoy en mi cuarto Y me tocan la puerta Papá Puedo entrar Ya voy hijo Estoy con su mamá Quede quieto Papá Hay rato Otra vez Pase hijo mío Pase delante Y sale ¿Qué quieres hijo mío? Dame 50 bolos Y para eso me llamaste Pero bueno Él lo hace con respeto La gloria sea para el Señor Dios bendiga a los Eni y Jafé Que cuidan el honor de su padre El honor de la familia Quizás usted tiene un padre borracho Tiene una madre borracha No la desprecie Usted que la conoce O enferma Puede ser cualquier cosa No se avergüence Porque es la vida viejita Vamos a cuidar el hogar Los hijos Cuiden a sus padres Las ovejas Cuiden a sus pastores Vamos a cuidarnos unos con otros En el nombre del Señor Vamos de espaldas Y a cubrir la desnudez de otros Porque el Señor nos está viendo Porque es la primera experiencia Nunca habían visto a su papá En aquella condición Después pregúntele papá ¿Qué te pasó padre mío? ¿Por qué me hiciste esto? Oye bien lo que dice la Biblia Versículo 24 Y despertó Noé de su embriaguez ¿No ves? Porque papá algún día se va a despertar Qué bueno es cuando los padres Saben hablar con sus hijos Y dice Despertó Noé de su embriaguez Y supo lo que le había hecho Su hijo más joven ¿No ves? ¿Cómo lo supo? Porque seguro que ese hija fe Le dijeron Papá estaba desnudo Y tu hijo Tu hijo Estaba burlándose Tuyo Tú estabas desnudo No sé qué te pasó papá Es danos una explicación Exigimos una explicación Y cuando Noé lo supo Entonces viene Noé Y le da una profecía A sus hijos La importancia Del respeto Que debemos de tener Para con nuestros padres La experiencia que tuvo Noé La puede estar viviendo usted La puede estar viviendo Cualquiera de nosotros Y entonces vamos a portarnos Como buenos caballeros Vamos a portarnos Como buenos hijos Yo mi hermano Juan Lo quiero mucho Yo también Pero le tengo un respeto O sea donde termina La confianza Y la ternura Con que él me trata Para yo ir A faltarle respeto Cuando ese pastor Conversa contigo Inclusive Nuestro hermano Puerta Nos conversa con nosotros Está viejito Pero fuerte Conversamos con él Hablamos con él Pero llegó un momento En que se diferencia El respeto Cuando él nos da Una cosa que decir Quizás tengamos Todo defecto Porque es que nadie Nosotros somos perfectos Totalmente A la mirada del Señor Somos perfectos Pero en este mundo Pues estamos llenos De imperfecciones Y de malas intenciones Entonces vamos A cada uno De nosotros A amarnos Vamos a querernos Mano Juan Yo te quiero Mano Juan Del mismo Pablo Tolete Hermano Pero no te voy a decir Que te quiero Te amo Amén Yo también Hermano ¡Gloria a Dios! 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 ¿Cielito está ahí? ¡Sí! ¡Gloria al Señor! Seguimos recibiendo Esa palabra de hoy Mano Levi Ya estamos Pastor Juan Que Dios me lo bendiga Y me lo guarde Y me lo favorezca Amén Bueno yo quiero Continuar Acá ¿No? Y acá hay una enseñanza Muy pero muy buena Para nosotros Todos los creyentes Y para los que no son Creyentes también Y digo que Muy buena Y para todos Porque son muchos Recuérdense Que nos están viendo En cinco continentes Aún como horario Diferido Diferente Corrido Este Pero Nos están viendo Y nos están oyendo Y nos están oyendo Creyentes Y nos están oyendo Personas que no son Creyentes Pero sepan que Estos son consejos Que Dios está permitiendo En este día ¿Para qué? Para que cada uno De los que Necesitamos Esta palabra La recibamos En el nombre del Señor Y dice la Escritura Y dijo Y en este caso Noé Maldito seas Canaán Siervo de siervos Serás A sus hermanos Dijo Más Bendito Por Jehová Mi Dios Sea Sen Y sea Canaán Su siervo Engrandezca Dios A Jafet Y habite En la tienda Acá hay una cosa Que nosotros Tenemos que tomar En cuenta Nosotros los creyentes Y los que no son Creyentes También como dije Al principio Y lo que tenemos Que tomar en cuenta Es que No debemos olvidar Que dice Que Dios Halló gracia En Noé Quiere decir Que Noé Era una persona Que tenía Temor De Dios Pero nosotros No podemos Olvidar La verdad No podemos Omitir La gran realidad Y la gran realidad Es que nosotros Tenemos un enemigo Que se llama Satanás Y la gente Pareciese ser Que no entiende Algunos dicen Y a mí Esto Me da dolor Cuando veo Personas Este Decir Y expresarse De esta manera Diciendo Que el diablo No existe Y por qué Dicen esto Porque Ellos no Ven Dice Segunda de Corintios 4 4 Que el Dios De este siglo Y aparece allí Con D minúscula Identificando A Satanás El diablo Segó el entendimiento A los hombres Para que no le Resplandezca La luz del evangelio Porque el evangelio La luz del evangelio El poder del evangelio Es el que quita La venda De nuestra vida De nuestra vista Espiritual Y cuando usted Rechaza el evangelio Cuando usted Rechaza a Jesucristo Está bajo ceguera Espiritual Y la única manera De darse cuenta Que Satanás Si existe Es Permitiendo que Cristo Nos quite Saben Y es lo que Te estamos Transmitiendo En este día A través Del canal 37 Y a través De la radio Que están Retransmitiendo Ahora Quiero decirle En el nombre Del Señor Que si el diablo No existiera Las cárceles No estuvieran Abarrotadas Sin poder Soportar La cantidad De personas Que han cometido Tantos errores Pero por qué Por causa De Satanás Que el Señor Los reprime Tantos hogares Destruidos Hoy se han hecho Encuestas Donde En el país De Venezuela En el mundo Entero Son cantidades Los divorcios Pero por qué Por causa De quién De Satanás Y fíjese acá Que Noé Halló gracia En Dios Quiere decir Que Noé Tenía temor De Dios Que Noé Tenía Una relación Con Dios Pero que Descuidó Su nivel Espiritual Y nosotros Como creyentes Tenemos que tener Cuidado De no descuidar Nuestro nivel Espiritual Fíjese Que esta escritura Que nos va dejando El hermano Juan Y el hermano Enri Aldana Nos va demostrando Todas las consecuencias Que vienen pasando Y la escritura Dice En Escreciate Dieguno Y muestra Un sentido Metafórico Dando un sentido Figurado Analógico Oiga bien Cuando dice Las moscas muertas Hacen herer El frasco Del perfumista Así una pequeña Locura Al que es conocido Como sabio Cuando una persona Recibe a Cristo Pasa a ser Como sabio Porque empieza A caminar Como lo dirige La palabra De Dios Y la palabra De Dios Es Dios Y empieza A caminar Por camino Derecho Cuando la persona Anda sin Dios Anda caminando Por camino Que su final Es camino De muerte Ahora Ahora que estamos Nosotros Viendo acá Estamos viendo Una actitud Por causa De que se pierde Que se pierde La visión Cuando una persona Borracha Comete errores Fíjese Que empieza Entonces A verse Mal Fíjese Que el figurado Que da aquí Es como una Mosca muerta Que da putrefacción Esto da a entender Que la mosca Están referida Como algo putrefáctico Como algo inmundo Que produce A uno Inmundicia Náusea Molestia Se da cuenta Mi amigo Se da cuenta Mi hermano Así cuando usted Comete un error Cuando usted Descuida su nivel Espiritual Y al descuidar Su nivel espiritual Satanás Toma ventaja Por eso El apóstol Pablo Lo refiere En segunda De Corintios Dos once Que para que Satanás No gane Ventaja Alguna Sobre nosotros No ignoramos Sus maquinaciones A mí cuando Henry Estaba Hablando Y mencionando Que llevaban La sábana O lo que tenían Como la ropa Con que lo iban A tapar Hacia Tras Oiga bien Este me llamó La atención Porque ellos Lo estaban haciendo En un sentido Bueno Pero hay una cantidad De personas Tapándole A los padres Borrachos Muchas cosas Que no debieran Taparle Hijo que le están Tapando Violencia a los padres Adulterio Hay hijos que saben Que sus padres Están cometiendo Adulterio y fornicación Y no dicen nada Porque tienen miedo De que el padre Los vaya a castigar O los vaya a maltratar Y que tremendo ejemplo Le está dando Cuando ese joven Cuando ese joven Se case Cuando ese joven Se case Este Que va a pasar Va a pasar La sencilla razón Que cuando Él vaya a casarse Va a hacer lo mismo Con su mujer Cuántas Oiga bien Cuántas esposas No le están tapando Violencia Le están tapando Violencia A su marido Cuántas esposas No están mintiendo Llegando diciendo Que ese golpe Ese morado Oiga bien Ese morado Se lo hizo Con la cama Con la puerta Del baño El escaparate Y esas cosas No se deben hacer Y cuántos esposos Que son tan vivos No la golpean Donde la vean Sino donde se cubre Cuántas mujeres No tendrán Debajo de la ropa Que se pone Morado Porque el marido Las golpeó Tengamos mucho cuidado En esto también Y dice acá Fíjese Que espera Un nieto De su abuelo Espera un nieto De su abuelo Que lo bendiga Y era lo que Se enseñaba Bíblicamente Y aquí tenemos Entonces a Canaán Recibiendo una maldición Quiere decir Que inmediatamente Un hombre Cuando amanece Enratonado Como dice el hermano Juan Cuando amanece Enratonado Puede venir Enfermo En su mente Todavía haciendo Cosas todavía Que no las entiende Y él en su enojo Y en su rabia Maldijo Nosotros no estamos Para maldecir Nosotros estamos Para bendecir Pero que pasa Cuando Satanás No gana Ventaja a nosotros Nosotros cometemos Estos grandes Errores Y hay que tener Mucho cuidado Maldito sea Canaán Se refiere Que esta línea De Canaán Terminó en Sodoma Y hoy lo que Llamamos Sodomismo El homosexualismo Oiga Si cantidades De homosexuales Mujeres Lesbianas Con el lesbianismo ¿Por qué? Por causa De esta maldición La Biblia Enseña bien claro Que nosotros Tenemos que tener Cuidado Porque nosotros Tenemos una autoridad Todo lo que Nosotros Atemos en esta tierra Será atado También en el cielo Pero dice Siervo De siervo Será a su hermano Fíjense la causa Que en vez de Bendecir a su nieto Lo que hizo fue Mal Decirlo Y por causa ¿Y por causa De qué? Por causa Del gran error De haberse dejado Ganar ventaja De Satanás Y dice el versículo 26 Dijo más Bendito por Dios A mi Dios Sea Zen Y sea Canaán Su siervo ¿Quién representa Zen? La línea que viene De los que respetaron Como decía El hermano Henry A su abuelo A su padre Esto Respetaron Y por lo tanto Le vino la maldición Aquí hay una enseñanza Si usted respeta A sus padres A usted se le va a honrar Porque la Biblia enseña Que el que no respeta A los padres Sus días serán cortos Y eso está en los diez mandamientos Será Esa persona Que morirán Antes del tiempo ¿Y cuántos jóvenes De doce De trece Que esos son unos niños Todavía Adolescentes De catorce años Están muriendo Bajo el tóxico De la droga Tiroteado ¿Por qué? Porque no aman A sus padres No los respetan Y cuando esto sucede Ya hay sentencia De maldición Entonces usted tiene Que agarrar acá El consejo Mire No haga lo que hizo Khan Ni sus nietos Van a recibir La maldición Porque eso llega Hasta la cuarta generación Haga lo que hizo Entonces Zen Que respetó A sus padres Si usted respeta A sus padres Usted va a prosperar En el matrimonio Va a prosperar En el trabajo Va a prosperar En la iglesia Va a prosperar Por donde quiera Que ande Y para concluir El versículo 27 Porque ya Una persona No va a ser Un esclavo Ni un servidor En un sentido Presionado Porque si nosotros Servimos Es porque nosotros Estamos tocado En el amor de Dios Y en esa enseñanza Pero no porque Venimos bajo maldición Porque la maldición La rompió Jesucristo En la cruz del Calvario Cuando derramó Su sangre Versículo 27 Y concluyo Engrandezca Dios A Jafet Y habite En la tierra En la tienda De Zen Y sea Canaán Su siervo Terminó siendo Que una generación Bajo maldición Por el error De irrespetar A los padres Aprendamos A respetar A los padres Y veremos La gloria de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Cielito Estás despierto Amén Gloria Están despiertas La gente todavía Hermanos José David Súmbele Ok Continuamos Con el versículo 28 El capítulo 9 Del libro de Génesis Dice así Y vivió Noé Después del diluvio 350 años Y fueron todos los días De Noé 950 años Y murió Aquí Está reflejando Ya la parte Final De la vida De Noé 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 tuvo Su tiempo También para Reflexionar Para arreglar Su situación Espiritual Había cometido Una falta Había cometido Un error Pero Pero yo creo La manera que está Que está establecido Para los hombres Que mueran Una sola vez Y después de eso El juicio Así que Usted tiene que arreglar Su situación espiritual No después No después de muerto Porque ya no hay manera De que usted arregle Su situación Usted va a arreglar Su situación Espiritual Es mientras Usted Está vivo Muchas personas Pierden el tiempo Entretenidos En otros asuntos Terrenales Y se olvidan De que la vida Es pasajera De que aquí Se vive Una temporada No todo el tiempo Usted va a estar vivo Yo voy a estar vivo Llega el momento En que tenemos Que partir De esta tierra Y si usted No está preparado Entonces Para tener Un encuentro Personal Con el Señor Entonces usted Amigo Va a ir A un lugar De tormento Es necesario Que usted Se prepare Antes que parta De esta tierra La Biblia dice Que el que cree En Cristo La Escritura Lo enseña Y lo manifiesta El que en él cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado ¿Por qué? Porque no ha creído En el nombre Del unigénito Hijo de Dios Así que Noé llegó A este tiempo A 950 años Y murió Porque estaba Establecido Ya que el hombre Tenía que morir Físicamente En esta tierra Esos fueron Todos los años De la vida De Noé Dios le bendiga ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!